La absorción de banca cívica por parte de CaixaBank tiene las horas contadas. Esta tarde a partir de las 5 se reúnen los consejos de ambas entidades y prospera la operación, el gigante catalán. Se convertiría en el primer Banco de España por delante del BBVA y del Santander. Según algunos expertos es lo menos malo que podría ocurrir la Caja Navarra. Lo que le pasa a alguien cuando su balance es insostenible por el Banco de España, que tiene que ser absorbido por lo todo más grande o si no lo hace en solitario tendría que haber sido intervenida por el Banco de España y entonces sería la catástrofe total. Entonces yo creo que lo que nos está pasando es lo menos malo de lo que nos podía pasar. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. La peor consecuencia de la integración de estas entidades será el previsible cierre de las oficinas y la posible salida de 3.400 empleados. Los términos del acuerdo los conoceremos esta tarde. Mientras hoy 49 empresas navarra se dan cita en la Feria Alimentaria en Barcelona, cuya inauguración ha asistido la presidenta del gobierno, Yolanda Bartina. Enseguida estaremos allí y mientras la mayoría parlamentaria considera importante que los ciudadanos secunden la huelga si lo ha manifestado en una declaración institucional a favor del paro que ha contado con el rechazo de UPN y del Partido Popular. El rival de Roberto Jiménez y candidato a la Secretaría General del PSN, Manuel Campillo, ha insistido en su apuesta por que el PSN salga del gobierno con UPN. Considera que esta salida no tiene por qué suponer ninguna desestabilización de la situación actual. Los problemas en las comunidades de vecinos se incrementan como consecuencia de la crisis. Aumenta el número de morosos el año pasado y de este recibió 2.500 quejas por este motivo. Los administradores dan fe de estas situaciones de conflicto. En casos extremos nos ha llegado a pasar de amenazas, pinchadas de ruedas. Si es verdad que ha llegado eso con una conflictividad vecinal. Como se ha sabido, de deudas de 30.000 hasta 40.000 euros, una comunidad también hay que soportar. Pues Asuna ha superado la barrera de los 42 puntos que tradicionalmente marca la salvación. Y a falta de nueve partidos es hora de hablar sin tapujos de otras metas que son ilusionantes, como la clasificación europea. Canal 6 Noticias, Silvia Lorente. La fusión está ya prácticamente cerrada. Banca Cívica se reúne esta tarde a las 5 para cerrar el acuerdo. Tras un fin de semana de intensas negociaciones, sus consejos de administración ratifican hoy una fusión necesaria para Banca Cívica, aunque a muchos les surge la duda de si CaixaBank era la mejor opción. La fusión de la Caixa y Banca Cívica dará lugar a la principal entidad financiera española por volumen de activos por delante del BBVA y el Santander. Ambas entidades han convocado a sus consejos de administración esta tarde a partir de las 5 y media para decidir sobre la posible integración. De momento y a la espera del acuerdo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de ambas. El precio de la operación, mediante canje de acciones, estaría por encima del cierre de la cotización de Banca Cívica el viernes. CaixaBank cuenta con unos activos de 270.425 millones de euros, mientras que Banca Cívica suma 72.193. Lo que le pasa a alguien cuando su balance es insostenible por el Banco de España, que tiene que ser absorbido por otro más grande o, si no lo hace, en solitario, tendría que haber sido intervenida por el Banco de España y entonces sería la catástrofe total. Para este analista económico, la obra social de Caja Navarra dependerá del porcentaje de beneficios que CaixaBank quiera repartir. Que CAN sea un 1,4% de CaixaBank hace que la relevancia de Navarra sea mínima. Para los impositores, para todos los que tienen hipotecas, para todos los que tienen productos financieros, no va a pasar absolutamente nada, va a seguir todo igual. Y los depósitos tienen la garantía del Estado de que van a seguir hasta un cierto margen, van a seguir todo. Pero es que la caixa es muy sólida, es que nadie va a tener ningún riesgo de las personas que tienen su cuenta o sus productos financieros en Caja Navarra, nadie va a sufrir absolutamente nada. Yo pienso que ese va a ser lo peor de todo. Los trabajadores que van a perder su puesto de trabajo, se van a perder varios cientos de puestos de trabajo. ¿Para cuántos? Pues va a depender de la velocidad del proceso, de muchas razones. Banca Cívica necesita una alianza para poder cumplir con las nuevas exigencias al sector financiero, para las que necesita más de 2.000 millones. Con esta integración dispone de un plazo de dos años para acometer el saneamiento. Ambas entidades se complementan en presencia territorial. Y con la operación, la Caixa ganaría peso especialmente en el norte de España y Canarias. Y los grupos parlamentarios muestran opiniones divididas en torno a esa posible absorción de Banca Cívica. Algunos creen que esta operación es necesaria e inevitable y otros piden la dimisión de los responsables. Cuando tengamos la foto final del conjunto de cajas españolas del sector bancario español reordenado, digo, el final, no porque todavía estamos en fases, pues entonces yo creo que será el momento de hacer autocrítica. Así que hay que hacerla o de no hacerla. Yo hubiese prefirido que Caja Navarra siguiese siendo Caja Navarra, pero las cosas son como son y no como nos gusta que sean. Mejor estar con uno grande, formando parte de ese grande, que ser uno pequeñito en este tremendo mundo de convulsiones financieras. Pedimos a todos los miembros del Consejo, empezando de su presidenta, señora Barcina, que en el día de hoy, después de la reunión, dimitan. De tener una caja donde primaba la obra y el fin social, hemos pasado a tener un ente privado donde la representatividad de la CAN se queda en mero testimonialismo. Que sabemos que esta era una absorción necesaria y además de necesaria, más que necesaria, inevitable. Y es una decisión empresarial que forma parte de la reforma del sistema financiero que se ha llevado a cabo. Muy mal camino, que no resuelve los problemas de financiación de la economía real. Entregar todo el sistema financiero español a la banca privada no es más que eso. Primero, privatizar un sector estratégico que debiera tener una intervención, una regulación y una presencia pública, determinante y fuerte. Y hoy la Mesa y Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional presentada por PSN e Izquierda Esquerra, en la que el Parlamento muestra su comprensión con la huelga del día 29. Además, mediante este texto, la Cámara comparte los motivos de la huelga y asegura que la reforma laboral es un ataque a los derechos de los ciudadanos. La declaración que ha contado con el voto en contra de UPN y el Partido Popular de Navarra hace un llamamiento a que los ciudadanos navarros secunden la huelga general, convocada por los sindicatos, para decir no a una ley injusta, ineficaz e inútil. Uniendo el pueblo navarro en todas las convocatorias de la huelga general y, por lo tanto, en coherencia con esa posición, porque creemos que las huelgas generales no solucionan los problemas, pues seguimos pensando que no es lo más acertado, independientemente de lo que se piense de la ley de reforma laboral. Este Parlamento es el Parlamento de España que más claramente y en más ocasiones se ha manifestado en contra de la reforma laboral. Es el único Parlamento de España que entiende, asume y comparte los motivos de la convocatoria de huelga y que además se está estudiando jurídicamente si se puede recurrir la reforma laboral al Tribunal Constitucional. En este momento de unión de fuerzas creemos que el PSN sigue actuando con criterios partidistas, por una parte atado de manos a UPN y por otra intentando desmarcarse de alguna manera. Y a tres días de esa huelga general los sindicatos siguen acercando su postura de rechazo a la reforma laboral a distintos escenarios sociales. Esta mañana Comisiones Obreras ha colocado mesas informativas en la Universidad Pública de Navarra. Desde Comisiones recuerdan que los universitarios serán los más afectados en el futuro por la precariedad y la pérdida de derechos que a su juicio supone la reforma laboral aprobada. El sindicato asegura también que el profesorado y personal de la UMNA ya han empezado a notar sus consecuencias. Sin duda las condiciones laborales que se auguran para los que se van a incorporar próximamente al mercado de trabajo pues van a ser mucho más draconianas de las que estamos teniendo ahora nosotros. Yo creo que los principales beneficiarios del éxito de la huelga van a ser precisamente los que hoy están en el ámbito estudiantil. Y las trabajadoras de la limpieza de los locales públicos que dependen del Ayuntamiento de Tudela se han concentrado esta mañana frente al consistorio contra el recorte en la contrata. Y es que el pasado sábado terminó el plazo de licitación de este servicio y la única empresa que seguro se ha presentado ha sido la que ya lo gestionaba, CLECE. Los trabajadores estiman que la nueva adjudicataria despedirá a 12 personas de las 42 contratadas y que realizará reducciones de jornada. De momento seguirán concentrándose cada dos semanas, pero no descartan realizar paros parciales ya que el conflicto no ha terminado porque falta conocer qué recorte se va a realizar y cómo se aplicará en los centros públicos. Nosotros esperábamos, teníamos la esperanza de que se quedara de cierto para que el Ayuntamiento tuviera de alguna manera la presión o la obligación de subir la licitación y ahora pues bueno, nos imaginamos que la empresa que venga es la que le va a tocar hacer el recorte y tendremos que pelear para que sea lo mínimo posible. Y también en La Ribera, hoy 23 alumnos y profesores de varios países europeos han sido recibidos en el Instituto Benjamín de Tudela donde participarán durante toda la semana en las actividades del centro dentro del programa de intercambio Comenius. Es el único instituto de secundaria de Navarra que lo realiza. Con la música en inglés del grupo Weekend, formado por alumnos de un instituto bilingüe Valle del Ebro de Tudela, han recibido a 23 alumnos y profesores de Noruega, Turquía y la República Checa que participan en el programa Comenius. Durante toda la semana los 16 alumnos europeos se alojarán en casa de otros tantos tudelanos. Yo creo que es una buena experiencia porque conoces a gente de diferentes países y diferentes culturas y es muy entretenido. Aunque el objetivo es que practiquen el inglés, algunos aprenderán también algo de nuestro idioma. Vamos, hola, adiós, por favor, no sé. Los profesores del Instituto Benjamín de Tudela participan en el programa Comenius desde 2004 pero esta es la primera vez en la que lo hacen sus alumnos siendo el único instituto de secundaria de toda Navarra que lo realiza. Toda salida que tenga el chaval, el alumnado al exterior, donde pueda poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, le viene muy bien. Entonces, en este mundo de globalización, pues afortunadamente o desgraciadamente sin el dominio de idiomas no vamos a llegar a ningún sitio. Toca reunión en Tudela, pero los alumnos del IES Valle del Ebro han estado en Turquía y viajarán a los otros dos países en los próximos meses. Un conocimiento que les servirá a futuro. Todo lo que sea abrirse a otros lugares y todo lo que sea aprender nuevas lenguas y conocer nuevas culturas, yo creo que nos da muchas posibilidades de cara a algo que buscamos y es que el emprendimiento y la empleabilidad sean una meta cada vez más cercana. Los socios del proyecto Comenius trabajarán durante dos años en torno a un tema común, cocinas tradicionales y los hábitos alimenticios de los niños. El consorcio Eder en la Ribera y la asociación Teder de Tierra Estella vuelven a desarrollar este año el proyecto Empresa Rural responsable de una iniciativa para crear nuevas empresas y empleos fortaleciendo la cohesión de los territorios rurales, donde se instalan y conservando el medio rural. Se desarrollarán compromisos medibles con indicadores y planes de acción concretos que facilitarán a los emprendedores la incorporación a esta red de las empresas rurales responsables. Mediante el asesoramiento se va a atender a 120 emprendedores, se van a crear 26 empresas y se van a crear 33 puestos de trabajo. A las empresas que se crean ahora en nuestros territorios de herramientas para la mejora continua y la responsabilidad empresarial. Pensamos que es muy importante que las empresas se comprometan con el territorio en el que desarrollan su actividad y que tengan un proceso de mejora continua, cada día más competitivo, pero no solamente económicamente, sino que también apoyen aquellos proyectos sociales de su entorno y respeten el medioambiente de su territorio. Manuel Campillo sigue marcando la salida del gobierno como uno de los objetivos que marca su programa como candidato a la Secretaría General del Partido Socialista en Navarra. Campillo asegura que su propuesta no desestabilizará la actual situación, aunque con ello sí que quiere ampliar y fortalecer el socialismo en Navarra. El aspirante a la Secretaría General del PSN, Manuel Campillo, rival de Roberto Jiménez, en el Congreso del Partido en abril, ha asegurado que su propuesta de que los socialistas navarros salgan del gobierno no tiene por qué suponer ninguna desestabilización de la situación actual. La salida del gobierno nosotros la haríamos de manera que pudiéramos recuperar nuestra autonomía, como he dicho, como criterio general. No tiene por qué suponer ninguna desestabilización de la situación actual. Quiero recordar que el PSOE ha venido estando en la oposición fuera del gobierno en los últimos años, de forma reiterada, y no por eso se ha puesto en cuestión el funcionamiento de Navarra, ni ha habido que hacer elecciones. Campillo plantea una alternativa de izquierdas para Navarra sin contemplar el acercamiento a otras fuerzas. Quiere fortalecer el socialismo y volver a generar confianza en la ciudadanía y para ello afirma que no pueden estar al amparo de UPN. Ser capaces de demostrar que sí vamos a ser coherentes entre el discurso que proponemos del socialismo y la acción política que seamos capaces de llevar a cabo. Es esa coherencia la base del proyecto de renovación de la credibilidad perdida. Difícilmente podremos recuperar esa credibilidad y centrar nuestras energías en ese esfuerzo si estamos gobernando bajo el amparo de la derecha o supeditados a un gobierno liderado por la derecha y de amplia composición de la derecha. Asegura que con su candidatura no quiere crear corrientes. Dice que solo es la suma de personas insatisfechas con la situación actual. Campillo además confirma que su candidatura presentará una lista propia de la agrupación socialista de Pamplona, la asamblea que más delegados aportará al Congreso de Abril, aunque afirma que de forma general no tiene decidido presentar candidatura alternativa en todas las agrupaciones de Navarra. Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el portavoz parlamentario del Partido Socialista que ha asegurado que de cara a ese Congreso presentarán una serie de enmiendas con las que quieren que el partido dé un giro a la izquierda. Vamos a ver quién es más progre. Si los que se presentan al secretario general o los que sin presentarnos queremos que haya ese giro a la izquierda y hacia posturas progresistas, más progresistas, más nítidamente progresistas, porque la ponencia es una ponencia un poco vieja, tanto en las formas como en el fondo. Izquierda Esquerra ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la sanción que el presidente y la mesa del Parlamento Navarro les impuso tras la protesta que se vivió en un pleno en el que se cambió la ley de la renta básica. Sancionó al grupo parlamentario Izquierda Esquerra con seis meses sin poder hacer uso de tarjetas de invitación al Pleno del Parlamento. Nosotros creemos que esa sanción que se nos interpuso por parte de la mesa del Parlamento no estaba ajustada a derecho, vulneraba nuestros derechos constitucionales y por lo tanto hemos interpuesto este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y hoy la portavoz de Navarro Abay en el Ayuntamiento de Pomplona, Ushuevar, que os ha criticado que la crisis y la severa inactividad del Gobierno Municipal de UPN están afectando gravemente, asegura a las infraestructuras sociales, educativas, asistenciales y culturales de Pamplona. La edil de la coalición ha destacado que podría parecer que no hay nada que hacer, pero hay mucho empezando por unos presupuestos prorrogados que UPN no supo o no quiso consensuar. Y resaca electoral en Andalucía y Asturias, donde ayer tuvieron cita con las urnas. El Partido Popular ganó en Andalucía, pero el PSOE podrá gobernar con el apoyo de Izquierda Unida. En Asturias, triunfo del PSOE, aunque Foro y Partido Popular suman la mayoría absoluta. Aunque con menos votos, el PSOE ha ganado las elecciones y ha pasado de 15 a 16 diputados. Ante los militantes del partido, su candidato ha dejado claro que va a por todas. Que los socialistas, que el Partido Socialista, conmigo en este caso al frente, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de gobernar en Asturias. Pero lo cierto es que Francisco Álvarez Cascos, que ha perdido tres escaños y más de 50.000 votos, es quien lo tiene más fácil para gobernar. Para ello necesita el PP, a quien lanzaba este mensaje. Los asturianos han vuelto a decir que la izquierda significa el pasado y que nuestra formación tiene que seguir liderando la transformación de Asturias. El cambio de candidato y el apoyo de Rajoy ya presidente no han sido suficientes para el PP, que mantiene sus 10 diputados. Si en las generales superó los 200.000 votos, esta vez se ha quedado en la mitad. Su candidata piensa ya en pactos. Que la actitud del Partido Popular de Asturias es una actitud positiva de diálogo, propiciando siempre los acuerdos y los consensos. Y como anunciaban las encuestas, UPyD ha conseguido su escaño. Hemos crecido un 28% en número de votos en relación a la anterior convocatoria de elecciones autonómicas. Seguiremos creciendo. Estamos seguros que el espacio de UPyD es mucho mayor todavía del que se manifiesta en las urnas. Todos los partidos han acogido con preocupación la baja participación, lo que refleja el grado de desánimo consideran que vive el Principado. Las encuestas le daban la victoria, todo estaba listo para celebrarlo. Y efectivamente, el PP ha sido el más votado. Gracias desde el corazón. Javier Arenas ha logrado la mayoría. Por primera vez en la historia, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía. Pero solo por un punto, sin el margen suficiente para gobernar. Vamos a seguir desde el Parlamento de Andalucía, permanentemente al servicio de nuestra tierra y apoyando todas las iniciativas que sean positivas para nuestra comunidad. En el PSOE, esta vez sí que sí, la derrota ha sido dulce. El corazón de los socialistas está lleno de una inmensa gratitud a todos los andaluces, a todas las andaluzas. Nueve escaños menos, pierde 600.000 votos con respecto a 2008. Pero con respecto a las generales, a las del 20N, el PSOE mantiene votos. En unas circunstancias económicas y sociales muy difíciles. Y sube tres puntos. El PP baja cinco, cae 400.000 votos. No adelantar las elecciones, a Griñán le ha salido bien. No era optimismo, como algunos me decían, sino que hemos vuelto a darle la vuelta a las encuestas. Gana la izquierda en Andalucía la llave, eso sí, la tiene Izquierda Unida. Que somos una fuerza política importante, pero con 12 diputados, y que esos 12 diputados lo que tienen es un discurso invencible al servicio de la mayoría social. Ni partido andalucista ni UPyD, más de 200.000 votos, se han quedado sin escaño en el nuevo Parlamento. Hoy es día de analizar esos resultados electorales. También lo han hecho los grupos parlamentarios de la comunidad foral, que han valorado estos resultados electorales en Asturias y Andalucía. Queremos felicitar al Partido Popular de Andalucía y a Javier Arenas por la victoria histórica que ha tenido ganando por primera vez en Andalucía. Ha sido un buen resultado, insisto, a tres meses de unas elecciones generales que el Partido Popular ganó con mayoría absoluta. Por lo tanto, nos parece que es un motivo de satisfacción para la izquierda ese resultado. Ayer lo que vivimos es un frenazo, un parón de la marea que hasta ahora se estaba produciendo por parte electoral, por parte de la derecha. Ayer los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, especialmente y específicamente también de Asturias, pero especialmente de Andalucía, dijeron no a los recortes sociales. Muy buenas tardes desde el recinto ferial Gran Vía del Hospitalet de Llobregat, lugar donde ha comenzado la decimonovena edición de la Feria Alimentaria Barcelona. Este lunes abría sus puertas una de las más importantes y mayores ferias de alimentación de todo el mundo y la hacía con la visita de los príncipes de Asturias. Hay que decir también que Navarra cobraba su importancia en este día de apertura de la Feria Alimentaria, ya que, junto con Cataluña, que recordemos que es la comunidad anfitriona, es la única que ha hecho recepción oficial. Por eso veíamos una multitud de fotógrafos y periodistas a golparse junto al stand de Navarra, donde la presidenta Yolanda Barcina recibía a los príncipes de Asturias. Esto ocurría hace escasos minutos. Posteriormente, la presidenta Yolanda Barcina ha acompañado a toda la comitiva real en su visita por los diferentes stands de esta feria de alimentaria. Es importante que Navarra tenga peso en todo lo que tenga que ver o tenga relación con el sector agroalimentario. Por ello, hoy, que Navarra, junto con Cataluña, con la inauguración y con la visita de los príncipes, sea una comunidad clave en el sector agroalimentario, es positivo. Y todo lo que sea, apoyar a este sector, ahí siempre estará el gobierno de Navarra y yo misma apoyándoles. Es muy importante mantener siempre viva la presencia mediática. Es una manera de hacerse visible y no solamente ante los clientes, porque aquí son jornadas en las que vienen muchos clientes, exportadores, importadores, clientes de todo tipo, pero también es importante hacerse visible ante la sociedad, ante los consumidores, etc. Por eso es un momento que hay que estar presente aquí. Hay que decir que cerca de 4.000 empresas participan en esta feria alimentaria y se espera que pasen por este recinto nada más y nada menos que 140.000 personas. Navarra tiene su hueco en esta feria tan importante. Además del stand oficial en el pabellón de las comunidades autónomas, 49 empresas de la comunidad foral tienen su stand, distribuido por los siete pabellones que en este primer día de feria han recogido una intensa actividad. En este lunes en el que, repetimos, Navarra ha tenido su protagonismo en alimentaria. Gracias compañeros desde Barcelona. Y más asuntos. Las quejas de comunidades por vecinos morosos se acumulan desde el inicio de la crisis. Iratxe recibió el año pasado 2.500 quejas por vecinos que no pagan. Muchos tienen problemas para afrontar la hipoteca y antes que fallarle al banco, fallan a sus vecinos. No pagan la comunidad ni los servicios comunes y eso genera conflictividad porque aunque los juzgados dicten sentencia no siempre es fácil que se ejecute. Si ya es difícil llevarse bien con los vecinos, imagínense con un humoroso. En un momento terminado no pagan los gastos generales como son la luz, la portería, la limpieza, el seguro de la comunidad, arreglo de fachada, de tejado, de tuberías, casas que tienen ya 30 o 40 años. Entonces hace falta un mantenimiento. Aceptaron en ese momento y ahora que les toca pagar se han encontrado en paro y que lógicamente dicen no puedo pagarlo. Las quejas llegan a las asociaciones de consumidores y también se multiplican en los administradores de fincas. Allí nos aseguran que la radiografía del vecino Maroso nos lleva a los nuevos barrios como Bustinchurio, Sariguren, donde casi todos tienen hipoteca. Al faltar el trabajo, muchos intentan cumplir con el banco y prefieren dejar de pagar la comunidad, pero también la calefacción central y esto hace que la convivencia entre vecinos se resienta. En casos extremos nos ha llegado a pasar de amenazas, pinchadas de ruedas. Si es verdad que ha llegado eso con una conflictividad vecinal. La ley no permite estos cortes de suministros a la persona que no paga. Eso hace que los morosos muchas veces son los que más consumen estos servicios y a las personas que están pagando, que tampoco les está sobrando el dinero, les está costando, les duele esa actitud. Y es que en muchos casos los vecinos que sí pagan tienen que asumir lo que no abona el moroso. Hay comunidades que acumulan 3 o 4 personas de ese tipo. En nuestro caso hemos sabido de deudas de 30.000 hasta 40.000 euros una comunidad. Como no hay liquidez, tenemos que subir los ingresos de todos para tener más dinero líquido en banca, en caja y poder hacer frente a las facturas. A partir de ahí vienen también los siguientes problemas. Que algún vecino dice, si él no paga, pues a lo mejor tampoco lo hago yo. La mayoría de los casos acaba en los tribunales, que no son una auténtica solución porque aunque el moroso sea condenado a pagar en un juicio monitorio, no es fácil que se haga cumplir esa sentencia. Vamos ya con los deportes. Osasuna está realizando una de sus mejores temporadas en Primera División. Al margen de aquella en la que terminó cuarto, los rojillos tienen en su haber cifras desconocidas y queda todo un tramo final para soñar con una nueva participación europea. Osasuna superó ayer la barrera que marca la salvación y la cifra que tanto hemos oído hablar una y otra vez. Y queda tiempo como para pensar en cotas de otra magnitud. Los rojillos hicieron un partido serio, práctico, que les sirvió para volver a ganar un encuentro a domicilio cuatro meses después. Una victoria que tuvo sobre todo los nombres propios de Raúl García y Andrés Fernández. Está como lo que es, como un portero. Ha parado lo que le ha llegado. Nos ha dado ánimos y luego ya con el segundo gol pues hemos matado el partido. Lo que quizás muchas veces lo que falla a los equipos es terminar el partido y matar el partido haciendo el segundo gol. Nosotros no miramos a ningún lado. Creo que con este triunfo y 43 puntos creo que mantenemos la categoría. No creo que puedan llegar a esos puntos los que están abajo. Y simplemente como hemos hecho hasta ahora, vamos a ir pensando en el partido siguiente sin plantearnos objetivos nuevos. Este partido que ven se jugó hace ahora ocho años. Era la jornada 29. Los rojillos le ganaron al Villarreal y sumaron 43 puntos. Vamos igual que ahora. Pero después entraron en una racha desastrosa en la que sumaron solo cinco puntos y cayeron a la final de temporada a la decimotercera posición. Esperemos que no se repita. Y el próximo rival, el Real Madrid, no tiene en mente el encuentro de Osasuna porque antes tiene cita con la Champions. Juega mañana contra la Poel por lo que empezará a preparar el choque del Reino a partir del miércoles. En el entorno del equipo de Mourinho se marca el partido como uno de los claves que le quedan para ganar la Liga. El año pasado el equipo merengue perdió en Pamplona por 1-0. ¡Suscríbete al canal! Parecidos con sol, fresco por la mañana y las máximas rondando o sobrepasando los 20 grados. Ya es primavera, el corte inglés. El tiempo se mantendrá estable el martes en España. De nuevo, la mayor nubosidad se situará en el área del Estrecho con temporal de levante, nubes y algo de lluvia. Hacia el interior de España lucirá el sol y no habrá nubosidad significativa. Las temperaturas diurnas serán muy apacibles con un ambiente más cálido en el Cantábrico Oriental y en el Nordeste Peninsular debido a los vientos de componente sur que favorecerán que los termómetros superen con facilidad los 20 grados y en algunos puntos se aproximen a los 25. En Navarra, en la zona norte y noreste cielos poco nubosos o despejados con alguna bruma o niebla matinal. En el este y sur, ambiente soleado con posibilidad de alguna bruma matinal. Hacia el oeste y centro, cielos azules con escasas o nulas nubes sin descartar alguna bruma matinal. Las temperaturas sin grandes cambios, los vientos del sur flojos o moderados con alguna racha más fuerte en horas centrales o por la tarde. El director de la Fundación Vicente Ferrer está hoy aquí en Pamplona. Se ha reunido con diferentes instituciones para mostrar la importancia de la educación en la población femenina de la India. Con un viaje hacia la igualdad, la Fundación Vicente Ferrer pretende mostrar a través de Lata, una joven de la India, cómo el acceso a la educación puede ser una herramienta para cambiar la vida de la mujer Dalit en el mundo rural. Las mujeres representan el 48% de la población de la India. Son el pilar de la sociedad, la economía familiar y principales transmisoras de valores y tradiciones. Por eso Lata se ha convertido en un espejo para muchas otras mujeres de la aldea. Tuvo la oportunidad de tener la educación primaria, luego la secundaria y cuando los padres querían que fuera ya a trabajar al campo, volviera a casa para poderla casar, pues digamos, no diría que se rebelara, pero sí que quería terminar sus estudios y sale licenciada como ingeniera electrónica, informática. Es un ejemplo de superación y de avance en esta sociedad, pero lo cierto es que miles de personas siguen necesitando ayuda. A día de hoy, erradicar la pobreza tiene solución. Antes, cuando hablábamos de la pobreza, parecía que era un monstruo, que no tenía solución. Y hoy vemos que sí que hay solución, pero necesitamos de sistemas de trabajo y de recursos que hagan posible. Llegan a Navarra con la intención de concienciar a las instituciones de que allí la crisis es permanente y por ello creen que entre todos se puede crear una sociedad más justa y humana. Es un compromiso que si realmente queremos una sociedad justa y más humana, hemos de dejar que la parte de ella que quiere colaborar tenga posibilidades y caminos para hacerlo. Con esta mirada hacia la problemática de la India nos vemos hoy y más noticias a partir de las ocho y media con Ainhoa Hernández. Feliz tarde, adiós. ¡Gracias!